Josep Borrell, alto representante de exteriores de la Unión Europea, ha reformulado su pronunciamiento. Si bien es cierto, en primera instancia cometió el error de referirse de modo parcializado, alabando a la oposición, su discurso ya ha cambiado de manera contundente, inesperada. En una reacción inesperada y que llama la desconfianza por lo dicho anteriormente, Borrell se distanció de los opositores radicales al gobierno legítimo de Venezuela. Ahora, en un movimiento sospechoso, el diplomático señala a Juan Guaidó y Leopoldo López de estar entorpeciendo la misión de observación de la Unión Europea y marcó aparente distancia con estos personajes. ¿Rectificación? ¿Un caballo de Troya? ¿Los detalles de esta historia? Y respuesta a las interrogantes los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande Luego de la terrible equivocación diplomática contra el gobierno de Venezuela, que invitó cortésmente a la Unión Europea a observar su proceso electoral, Josep Borrell ha disparado contra el otro bando, asegurando que la oposición extrema del país es la que quiere dinamitar el éxito de la misión observadora. La reacción de Borrell es como la del árbitro de fútbol que pita un penal equivocado contra un equipo y luego pita otro contra el rival para compensar. Eso equivale a equivocarse dos veces y diplomáticamente resulta algo descabellado de considerar. Pero en medio de sus equivocaciones recientes, el señor Borrell ha señalado a Juan Guaidó y Leopoldo López, dos figuras de la ultraderecha venezolana, de ser los responsables de agitar una fracasada misión electoral en el proceso que el país verá el 21 de noviembre. Borrell acusó a los políticos venezolanos y a sus representantes en el Parlamento Europeo de querer dinamitar la misión de observación acordada. Borrell agregó que no quiere que se haga la misión a pesar de que sus partidos se presentan a las elecciones. En medio de sus señalamientos, el funcionario europeo reveló dos cosas que vale la pena destacar. La primera de ellas es que tanto Leopoldo López como Juan Guaidó tienen un lobby junto a parlamentarios de ultraderecha europeos para impedir que el bloque sea parte de la observación de los comicios. Por otro lado, se destapa que estos mismos socios que los políticos venezolanos tienen en el Parlamento Europeo desconoce que a sus espaldas el partido de Leopoldo López y Juan Guaidó, voluntad popular, está participando en las elecciones venezolanas. La jugada de Josep Borrell, un zorro de la política, es acorralar cada vez más a la debilitada ultraderecha en el bloque europeo, que viene perdiendo espacios últimamente. Para ello, los relaciona con este bando radical de la política venezolana, representado por López y Guaidó. En el comprometedor enredo en que se metieron 50 gobiernos que reconocieron a Guaidó como presidente, muchos países ahora no saben cómo salir de ahí con elegancia. Muchos de estos están en la Unión Europea y, después de revelada la magnitud del error, intentan dar marcha atrás. El gobierno de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro, ha resistido heroicamente todos estos ataques y señalamientos. Con pulso firme y seguro, ha demostrado con el paso del tiempo que todos estos países estaban equivocados, y ha dejado al desnudo a los extremistas venezolanos. De este hecho, han caído en cuenta muchos países luego de que se fuera la administración Trump, que con sus políticas de chantaje mantuvo a medio mundo amenazado con ser sancionado económicamente si no bailaban al son que el imperio tocara. La primera víctima del plan internacional para acercar a Venezuela fue el nefasto Grupo de Lima, que al desarticularse por desgaste y por impresentable, vio cómo caía uno de los inventos trampistas para acorralar al país bolivariano. Ahora, la Unión Europea también se ha desmarcado de la política de Washington y pretende andar con pie firme haciendo valer su peso propio e independiente. En esa dirección, la misión de observación a Venezuela es un desafío a las políticas de la Casa Blanca y al extremismo de derecha del bloque europeo. Borrell, siendo un socialista formado, tiene la ocasión de desmarcarse de la oposición violenta representada por López y Guaidó en Venezuela, que intentaron un golpe de Estado en el 2019, que el Parlamento Europeo avaló en otra de sus torpezas diplomáticas. Cuando Borrell habla de la oposición de López y Guaidó y la separa del resto de la oposición venezolana, está dejando claro, ante el bloque europeo, que ambos personajes no son representantes de ningún consenso y que hoy solo conforman el ala más radical de la derecha venezolana. Lo que ha quedado claro es que, mientras los aliados que todavía le quedan a López y Guaidó creen que ellos rechazan las elecciones por hacerse bajo el gobierno de Nicolás Maduro, por otra parte, su partido político está participando en las elecciones de noviembre. Esta jugada, bajo la mesa, ha sido ahora revelada por Joseph Borrell ante el Parlamento Europeo, que ahora parece más empeñado en tener relaciones serias y de respeto con el resto del mundo. La disculpa que el gobierno de Venezuela le pidió a Joseph Borrell no llega de la manera que esperaba, pero al menos su postura ha dejado en evidencia a quienes no desean la estabilización del país y su prosperidad. Una forma elegante de salir del apuro para el diplomático español. La misión de observación electoral de la Unión Europea estableció unas condiciones para acompañar el proceso comicial de Venezuela. La primera de ellas se ha cumplido, cuando se garantizó la participación a todos los partidos que estuvieron metidos en la alteración de la legalidad, entre ellos el de López y Guaidó. Borrell dijo que, Si las condiciones políticas de participación electoral no estuvieran en sintonía con lo que desde la Unión Europea esperaba, la misión de observación electoral, que será enviada a Venezuela en noviembre, no habría aceptado la invitación. Sin embargo, hay muy poco de esperar de quien dice y se desdice en este juego de la diplomacia. Si bien Borrell dejó al descubierto a la ultraderecha venezolana y sus intenciones desestabilizadoras, el organismo mantiene una postura de superioridad al pretender venir como juez y verdugo del proceso. Borrell dijo que tiene claro que las elecciones de Venezuela no son como Suiza, pretendiendo opacar la transparencia que han mostrado los venezolanos con su sistema de votación en los últimos 22 años. Venezuela ha celebrado 28 elecciones y va rumbo a la número 29, una cifra mucho más alta que la de cualquier país europeo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar.